¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El himno nacional está a ritmo de cumbia ¿A ritmo de mambo? A ritmo de cumbia ¿Cómo? O sea, Televisa lanzó un spot Bueno, es que tú no ves Televisa Pero Televisa lanzó un spot para conmemorar el Día de la Bandera Y el spot está al himno nacional a ritmo de cumbia Está al himno nacional El himno nacional a ritmo de cumbia No es otra, no es una canción acerca de la bandera No es Es mi bandera No, 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 ni la bandera que bien lava No, 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 es el himno nacional Y los usuarios de las redes sociales están muy enojados Porque consideran esto una ofensa Que se haya alterado la melodía original Del toque de bandera y lo estudian por ritmo de cumbia No, pero el toque de bandera no es el himno nacional Pero es el toque de bandera Ah, ok, ok, sí, sí Es el toque de bandera, pero de todos modos es una canción Bueno, pues Ah, no es el himno nacional No, no es mi canción No, pero es el toque de bandera Que también se toca junto con el himno nacional muchas veces Bueno, pero no es el himno Ah, pero yo no sé si esa sí se puede Pues no sé si tenía que ver también Era de las canciones intocables Yo no sé si esa se le pueda meter, hermano O no, yo sé que el himno nacional Tú puedes usarlo si pides permiso Pero, por ejemplo Una vez Daniel Jiménez Cacho En una obra que se llamaba Los Perdedores de Vicente Leñero Sí Empezaba diciendo Y ahora nos ponemos de pie para escuchar el himno nacional Y tú decías No, pues es guasa Y no, de repente Tocaba el himno nacional No, de repente había De repente La gente Los empleados del Del teatro El Galeón Decían así No, si es en serio Pónganse de pie Y se ponían de pie Y sonaba el himno nacional Y salían unos corredores Así Bueno, aquí es El toque de bandera Porque fue y pidió permiso Bueno, aquí es el toque de bandera Pero de todos modos La gente está indignada Porque es Que es el toque de bandera Por eso Pero si el himno nacional Es intocable Me imagino Así como los símbolos patrios No te voy a los porlemones En los que se han metido Varios cantantes Por utilizar los símbolos patrios En calzones En brasieres En camisetas En, no sé En portadas de discos Bueno, me imagino que hay No sé Me imagino que habrán preguntado Pero bueno Este comercial fue realizado Por la empresa Su Una agencia de publicidad Dedicada a hacer anuncios Para estaciones de radio Películas, teleseries Y contenidos de televisión Asimismo En la mayoría de los videos Compartidos en YouTube Al final de la cinta Aparece la leyenda Que a lo mejor Eso fue lo que tenían que incluir Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Ajá ¿Ves? Bueno Quizá no está prohibido Pues se debe de no estar prohibido Lo que me consta Es que el libro nacional Si no le puedes meter Hermano No le puedes quitar No lo puedes hacer En versión cumbia No puedes hacer una versión Idéntica a la versión oficial Y pasarla Aunque sea idéntica Tienes que pasar La versión oficial Aprobada Este Eso si es un hecho Ni a la bandera Le puedes andar cambiando Cosas Ni al escudo nacional Ni a nada Ni nada por el estilo Pero Al día de la bandera Están los usuarios De Twitter Y de otras redes sociales Muy Enojados Porque la melodía original Del toque de bandera La pusieron a ritmo de cumbia Pues muy mal Si suena Bueno lo que Estoy leyendo La gente está muy indignada Porque dicen que es una burla O sea que El otro es solemne Es heroico Y que de pronto Comúnmente tú escuchas El himno nacional Junto con el toque de bandera Usualmente siempre ponen Primero el toque de bandera Y luego el himno nacional En las escuelas En día de honores a la bandera Era el himno nacional Y el toque de bandera Si no me equivoco Si ¿Ves? Pero insisto Yo no sé Si es O sea que estén indignados Está bien Pero De que sea ilegal Tal vez no Por lo visto No La gente está indignada A lo mejor no es ilegal Pues sí Este Y yo me imagino Que Televisa pidió permiso Pues sí Si es que Si es que Si es que tienes que pedirlo ¡Suscríbete al canal!